La unidad educativa particular Dr. Manuel González realizó en días anteriores una reunión de consejo educativo donde se ratificó el plan institucional de continuidad educativa para dar inicio con el plan piloto de continuidad. Vamos ya a comenzar con el plan piloto para venir trabajando ya con los estudiantes de forma paulatina, como lo indica la normativa del Ministerio de Educación, pero esto será un trabajo de un grupo de docentes que conforman la comisión para poder elaborar el PICE, entonces una vez de esto tendremos reuniones con los padres de familia para con ellos socializarles cómo va a ser el regreso, ellos tendrán que firmar una carta de autorización, luego nosotros enviaremos eso al distrito para que sea aprobado el PICE, considerando obviamente todas las normas de bioseguridad, conectividad y todo lo que nos pide la normativa legal. Además, el representante de la unidad educativa dice que espera en poco tiempo se pueda retornar una vez que el PICE sea aprobado. La institución hasta el día de hoy sigue trabajando, continúa trabajando de forma virtual, pero eso ya depende de cada institución. Nosotros hemos adquirido licencias de, por ejemplo, la plataforma Micareno, que nos permite la conectividad de Zoom, tenemos las licencias donde nuestros docentes se conectan a diario, trabajan las horas clases de forma sincrónica y nosotros trabajamos todos los días de lunes a viernes con los estudiantes y se conectan, trabajamos nosotros con el currículo priorizado, sí, estamos trabajando de una forma disciplinar por cada asignatura, entonces estamos avanzando, ¿no? Estamos avanzando, yo creo que estamos trabajando de una forma correcta, de igual forma, nuestro objetivo cuando regresen los estudiantes acá es igual, continuar, continuar de la misma forma para que ya los jóvenes se vayan preparando quizás para el próximo año, a lo mejor ya sea de forma presencial definitiva, pero ahora sí, será de forma alternada y obviamente recalco con aquellos que los padres autoricen, porque existe una carta de autorización, no se puede obligar a nadie, no se puede obligar a nadie a que venga a la institución a clase. El plan institucional prioriza la continuidad educativa y la permanencia escolar de todos los estudiantes. Para su implementación se observa las condiciones mínimas para el uso progresivo de las instituciones educativas y aplica las recomendaciones presentadas en el presente plan de continuidad educativa, permanencia escolar y uso progresivo de las instalaciones educativas.